Todo lo que tengo en mi mente, que es invisible, que es inmaterial, que no se puede tocar, solamente puedo manifestarlo a través de mi cuerpo. Así sabemos algo de alguien a través de su cuerpo. Es la herramienta para darnos a conocer al mundo. Y así también el mundo conoce a Cristo. A través de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está para pasarle la mano, tocarla, abrazarle? ¿Dónde está? Está en el cielo. Está en la presencia del Padre, a la diestra de Dios. Gloria, amén. ¿Pero dónde es eso? Yo necesito saber quién es, dónde. Bueno, Él tiene un cuerpo y con ese cuerpo se manifiesta al mundo. Como yo no manifestamos al mundo de nuestro cuerpo, Él también. Y es la iglesia. Hermanos, cuando yo aprendí esto, me dio miedo, hermanos. ¿Por qué querés que te diga? Porque lastimosamente yo no es que le represente tan bien a Cristo, ¿verdad? Pero como conjuntos debemos representar, escuchen hermanos, a la iglesia representa a Cristo. Eso dice la vida y es lógico. Nuestro real yo es invisible. Pero nos manifestamos a través de nuestro cuerpo. Lo mismo es con Cristo. Es un cuerpo, en un cuerpo se manifiesta una persona. La iglesia es la parte visible de un Jesús invisible. Y Jesús es la parte invisible de una iglesia visible. Y juntos manifestamos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ojo, no digo que vos le representas a Cristo. La iglesia representa a Cristo.